Hoy es un día muy importante, realmente de tantos balbenes, de tanta lucha que han tenido que nosotros lo hemos podido ver, realmente lo atendimos muchas veces en la empresa. Desde que salió la ley 27.351, la ley nacional del autodependiente, tanto ambas cámaras legislativas que hay que reconocer que han trabajado sobre un proyecto y se pudo concretar y felicitar a los legisladores que realmente han podido salir una ley muy importante y realmente sin ningunos oscuros, realmente ha salido algo que beneficia realmente para la salud y la continuidad de la vida de estas personas electas. Hemos comenzado después a trabajar largos meses porque era muy difícil y a esto quiero hacer hincapié, que en el día de hoy es la primera provincia de todo el país que aplica la ley electrodependiente, tanto nacional como la provincial. Y algo muy importante que tiene esta ley, que es uno de los componentes, que es la gratuidad del servicio eléctrico, como lo establece la ley nacional, que es sobre la tarifa de jurisdicción nacional. Pero también, gracias a la ley provincial, es la gratuidad por parte del servicio en lo que respecta al componente de la tarifa provincial. Es decir, que el usuario eléctrico va a pagar un costo cero en su factura de electricidad. Nosotros hemos trabajado, más o menos, con el Ministerio de Salud, y agradezco a la Dirección de Incapacidad de la Recomposición en la manera que se ha ido trabajando. A la señora Castillo, que también hemos trabajado conjuntamente, que hay que resaltar que es la única persona del interior del país que figura como electrodependiente a nivel nacional. Esperamos que también Nación pueda ponerse a la altura de las circunstancias y comenzar a brindar también el subsidio a todos los otros electrodependientes. Nosotros vamos a tratar de colaborarlos y poder asesorarlos para que hagan todos los trámites. Sin embargo, a partir del día de que se fue propulgada y se emitió el decreto correspondiente a su reglamentación, más todas las resoluciones ya fue aplicada. Estos dos meses ya tienen tarifa cero. Y sin embargo, hemos seguido los procedimientos y voy a hacer una pequeña resenia histórica de lo que ha pasado y de lo que nosotros vamos a implementar. Electrodependiente significa realmente las personas que necesitan el servicio de energía constante para poder tener su medicamento, su equipamiento prescrito con base médico para la continuidad de su vida, es decir, un respirador o algún otro equipamiento. Esto llevó a que hay un artículo en la ley, que son los tres puntos que nosotros tenemos que establecer en un régimen tarifario especial, lo cual ya está determinado, dotarlo de un equipamiento correspondiente, tras un grupo de estrógeno o algún otro equipamiento y tener una condición exclusiva. En lo que respecta a los cuadros tarifarios, ya están aprobados por el interregulador, ya están en plena vigencia y están implementándose. En lo que respecta al equipo, la ley ha establecido un equipo generador o un equipo alternativo. Esto nos llevó a una serie de análisis y que por ahí a veces se confunden del equipo generador. Nosotros observábamos que al otorgar un equipo generador, esto lleva un combustible, lleva un mantenimiento constante y de personas muy especializadas. Lo que podíamos observar, donde la ley está en generalista, es un equipo más alternativo, pero que es de mayor costo. Entonces nosotros veíamos lo que es costo-beneficio y pudimos hacer una evaluación y observábamos. Si le dábamos un equipo generador, esto llevaba a que normalmente, si uno le cuesta encender un equipo generador, imagínese una mamá sola, tener que encender un equipo generador, ponerle combustible, el combustible tiene fecha de vencimiento, las bujías se podían empastar, entonces era muy complicado poder llegar. Y observamos que hay un nuevo equipo, que son estos, que se llaman UPS, que vienen especialmente para equipos para un consumo elevado, que son el equipamiento médico para poder sobrevivir la vida. Por circunstancias de la vida, hoy necesitan estar conectados a algún aparato, algunos tan chiquititos. Y en momentos donde la tarifa de energía, la verdad que se ha puesto difícil de sostener para todos, y por supuesto para quienes su vida, su calidad de vida depende de estar conectada para un aparato poder despreocuparse del costo que significa la energía en la vida de ustedes, nos parece que es muy importante. Quiero, por supuesto, reconocer el trabajo de los legisladores, no importa de qué signo político, creo que todos nos pusimos la camiseta de los catamarqueños que necesitaban de este apoyo del Estado para vivir mejor. Quiero pedir disculpas si no pudo salir o hacerse efectiva en el tiempo que ustedes deseaban y necesitaban que se hiciera, pero la verdad que también teníamos que, así como teníamos que reconocer este derecho de ustedes, cuidar que no hubiera abusos en esto, porque cuando se cometen los abusos, lo que pasa es que el que tiene derechos los pierde. Entonces hubo que trabajar fuertemente sobre cuáles eran los electrodependientes reales y a quiénes llamábamos electrodependientes en serio. La tarifa, la exención de la tarifa, creo que hace dos meses que la están cobrando y es un esfuerzo de la empresa de energía para poder hacer realidad esto, pero lo que hoy estamos haciendo me parece que es muy importante porque no nos quedamos solamente en eximir los despagos de la tarifa, sino en poder entregarles esta UPS que cuando Raúl me hablaba de los grupos electrógenos me decía, pero el combustible, y yo les cuento que de golpe me acordaba de que hace 8 o 10 años yo tenía en mi casa un grupo electrógeno porque bueno, todos sabemos que la luz se nos cortaba cada rato. Ahora, cuando yo estaba en mi casa y quería hacer prender ese grupo electrógeno, jamás lo pude hacer prender porque había que tirar la manija porque el día que se cortaba la luz no tenía el combustible. Entonces dijimos, bueno, pero tiene que ser una herramienta que describe una solución. Creo que con la UPS, que o sea, tuvimos que pagar un poquitito más, vale la pena la inversión para que ustedes tengan la tranquilidad de que cuando se corte la luz van a tener energía para superar rápidamente el inconveniente. Pero además el trabajo que hizo la SAPED de tenerlos identificados en su domicilio para que rápidamente puedan acudir a solucionar el problema, para saber que cuando se hace un corte porque es necesario en esa zona se les pueda avisar a ustedes que tal día se va a hacer el corte porque a lo mejor pueden trasladarse circunstancialmente una hora a otro domicilio. O sea, que estemos atentos a la situación de todos y cada uno de ustedes me parece que es lo más importante. Estamos decididos a trabajar fuertemente con el Ministerio de Salud en todo lo que es discapacidad. Y la verdad que venimos trabajando y quiero reconocer las áreas de discapacidad de la provincia porque aún cuando sabemos que no solucionamos todos los problemas todos los días damos un pasito para que la discapacidad sea puesta plenamente en la agenda de salud, en la agenda del gobierno provincial. Vuelvo a pedirle disculpas, sé que la tenían antes, pero bueno, hoy es realidad y creo que hoy tenemos un motivo todo para tener cierta tranquilidad de que ustedes van a tener la cobertura que necesitan.